Música Vendedores de comida instalados en las inmediaciones de la unidad médica familiar número 10 mostraron preocupación al enterarse de que el delegado del IMSS Zona Norte intenta desalojarlos por motivos de seguridad e higiene. Al respecto, los comerciantes informales refirieron que llegaron a ocupar la banqueta desde hace 20 años, tiempo en el que han consolidado sus negocios de antojitos. ¿A dónde me van a mandar a pedir limón? ¿Y si no me da? ¿Cómo me voy a morir de hambre? No, no friegue el gobierno, no. ¿Cómo crees? Nos va a dar en la torre, nos están gritando que nos van a ayudar y que nos van a dar, pero ¿cómo? Y nosotros ahí estamos aplaudiendo. Que no friegue, hombre. No, de ninguna manera, pues ¿de qué vamos a vivir? ¿Cuántos años tiene usted, jefe? ¿20 años aquí en este pedacito? No, pues es que la necesidad de trabajar nada más. Es la única que nos da todo, la necesidad de trabajar. ¿De aquí a quién mantiene, jefe? Pues tenemos cinco de familia. ¿Hijos? Tres hijos y mi esposa y yo. En caso de que los quitaran, dijeron que se quedarían sin ingresos para sus familias porque a sus 50, 60 y 70 años de edad ya no encontrarían empleos. Tengo 25 años, aquí levanté mi familia. Lo que me van a decir, señora, usted todavía puede trabajar, pero no me van a admitir en las casas. ¿Cuántos años tiene usted? 70 años, mamacita. ¿Para qué sirvo en un trabajo? Ya no, ya no, mira a mi cabeza cómo está, mira. No te engañas, mira. No crees que tú es pobre, no. Pero nos van a hacer mejor que nos maten, para que así ya, como ya no vamos a poder vivir con ningún trabajo. En caso de suscitarse un accidente vial, explosión y epidemia por contaminación de alimentos provocado por los puestos ambulantes de comida, colocados en las inmediaciones de las unidades de medicina familiar, número 66 y 10, la delegación norte del Instituto Mexicano del Seguro Social se deslindará de los hechos y no asumirá la responsabilidad, advirtió el delegado Víctor Octavio Pérez del Valle Ibarra. Con esto yo deslindo al Instituto Mexicano del Seguro Social, de que el día de mañana vengan a decir y a levantar pancartas de no a las 66, los muertitos de las 66, el atropellado de las 66, y que vengan padres de familia indignados a decir que se murieron 5 o 7 niños que venían por la calle porque les explotó un tanque de gas o porque comieron una cosa contaminada con escleriquia coli. Eso sí me deslindo y deslindo al Instituto y deslindo a mi director general. Gracias por ver el video.